¡Adoni! Mire, atención vecinos, si le molesta la bulla, múdese del barrio, que estamos en amor. De todo un ching romántico, empezando con salsa, suavecito ahí. Si confundes tu cuerpo con tu alma, es que estás enamorado. Es que estás enamorado, si recuerdas los versos de tu infancia, es que estás enamorado. Es que estás enamorado, si percibes el llanto más callado, Si percibes el rosa de unas manos, es que estás enamorado, enamorado. Estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida. Estar enamorado es, confundir la noche con los días. Estar enamorado es, caminar con alas por el mundo. Estar enamorado es, vivir con el corazón desnudo. Estar enamorado es, ignorar el tiempo y su medida. Estar enamorado es, contemplar la vida desde arriba. Estar enamorado es, divisar la estrella más pequeña. Estar enamorado es, olvidar la muerte y la tristeza. Estar enamorado es, ver el mar con árboles y rosas. Estar enamorado es, escuchar tu voz en otra boca. Estar enamorado es, respirar el aire más profundo. Estar enamorado es, confundir lo mío con lo tuyo. Estar enamorado es,imientos del corazón desnudo. Estar enamorado es, mirar el aire más profundo. Estar enamorado es, minima, estar enamorado es, influir lo que es la entrada. Ser para ti Oye, cosita, buena vez Oye, dime, ¿qué más quieres tú a mí? Como yo, 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 yo Te adoro Eres mi tesoro, mamá Porque qué bonito es el amor La noche y esta noche Que paseo contigo, mamá Mira Amor Mira Porque el amor verdadero tiene altas y bajas Pero nunca tiene final Aunque peleemos Esto es hasta que la muerte nos separe Apareciste así Fue el destino que nos quiso reunir Algún camino de otro tiempo más feliz Te trae de nuevo aquí Mi vida amaneció Y cada luz de mi universo se encendió En otro rostro me dijiste que soy yo Y yo te conocí Y mi vida te ofrecí Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Te dejarás de volver Quédate Hoy no te me vayas Como ayer Anción Michelle Hedy Ramírez es la mía Dale Te fuiste aquella vez Y entre mis sueños Tantas veces te busqué Y entre los ángeles tu voz Te imaginé Y así me conformé Pero ahora te encontré Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Tiene ganas de volver Quédate Quédate No me dejes solo Otra vez Que la noche estará Si no estoy contigo Si otra vez me lanzas Anadim Si te vas otra vez Quédate Quédate Que este tiempo es nuestro Y el amor Que en ella les devolver Quédate No quiero que te vayas Quédate 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 que encontró un cuidador que la regara. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno dejaba calor, para que no se dañara. Ni aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que nadie le robe el color, para que nunca se vaya. Manita Erika Beato, Jenny Valgas, Manito Sazón, Confesor García, Kevin Batista, Ronnie Rodríguez, vamos en salsa, en amor. De aquella flor, surgieron tantas cosas, nació el amor, que ya se había perdido, y con la luz del sol, se fue la sombra, y con la sombra, la distancia y el olvido. Le fui poniendo un poquito de amor, la fui abrigando en mi alma, y en el invierno le daba calor, para que no se dañara. De aquella flor, hoy el dueño soy yo, y he prometido cuidarla, para que siempre esté cerca de mí, para que nunca se vaya. Llegaron las bachatas, bachatas para enamorados. Andan rumorando que lo nuestro no es debido, y le falta el respeto sin derecho, a nuestro amor. Por cuestión social y diferencia, en las edades de estos tontos ignorantes, no me quieren ver contigo. DJ Adoni. No tienen razón, esto no es correcto, y si se arrepienten, no merecen penitencia, porque en el amor, no hay economía, ni nada precisa, pa' que no se quiera. Que se moleran los incrédulos, envidiosos, y los tronchan en el destino. Que caigan todos en un abismo, si es que no aceptan nuestro idilio. ¿De qué demonios importa el estatus económico, si el alma no tiene valor? Que tú tienes treinta y yo apenas veinticuatro, son numeritos que fastidio. No tienen razón, esto no es correcto, y si se arrepienten, no merecen penitencia, porque en el amor, no hay economía, ni nada precisa, pa' que no se quiera. Que se moleran los incrédulos, envidiosos, y los tronchan en el destino. No lo joden con la lengua, de voces más mortales que un cuchillo. Que caigan todos en un abismo, si es que no aceptan nuestro idilio. Ay, ay, ay. Esta es pa' el que está empezando un amor nuevo. Cántasela, díceselo. Hablemos de amor, oh Dios, cuéntame de ti, ay, dame, dame, dime que serás, solo para mí. Deja de su lugar, hasta ver tu piel, que te haré seguir, toda una mujer. Si tienes miedo, elige un lugar, donde te pueda ver, donde tú puedas entregarme tu amor, y te pueda querer. desde hace tiempo, desde hace tiempo, espero por ti, dime que vas a hacer, no habrá alegría dentro de mí, si es que llego a perder. Oh Dios, mira, saludo para los tortolitos, los enamorados, manito Esteban y Giselle, dímelo John y su primera dama, Ronnie Catorce, manito Cueto 04, saludo Llorón, ansió la gente de Boston, estamos bachateando, manito Robin, Robin Aurobody, la gente dura en pintura, extra security, manito Kife, ese duro, voy pa' Boney, donde manita Natalie, Sash Nel en Beauty Salón, vamos bachateando, bachata pa' Llorone, pa'l que está oficiado, pregalo. Tú me haces bien, con tu sonreír, juro que jamás, he querido así, deja desnudar, deja desnudar, tu cuerpo mujer, que todo tu amor, lo quiero beber, no tengas miedo y elige un lugar, donde te pueda ver, donde tú puedas entregarme el amor, y te pueda querer, desde hace tiempo, estoy por ti, dime que vas a hacer, no habrá alegría dentro de mí, si te llego a perder, el que quiera perder su tiempo, que me aconseje, que estoy en amor, pero feo, 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 debí llegar como una reina, caminando en su palacio, todo mortal, que vio la escena, se quiso echar en tus brazos, no importa que, fuera un viejo mujer, tú por igual, le robabas el sueño, tu son natural, nos puso a bailar, por la gracia inmortal, del vaivén de tu cuerpo, yo me incliné a tus pies, haciendo alarde, de caballero de otro tiempo, mirándome te sonrojaste, quizás, por lo inusual del gesto, lo cierto es que yo, perdí hasta la voz, cuando te acercaste a dame el beso, cuando pude hablar, tú estabas quizás, a más de cien kilómetros, de aquel encuentro, y ahora que te vuelvo a ver, me faltan las palabras, para decirte, el que, que volvía a nacer, desde el instante, que un beso me diste, que vive el amor, dice, ya no te dejaré, partir, pues ya no sé que haré, sin ti, si buscas en mi corazón, hallarás la razón, porque me enamoré de ti, desde el momento que te vi, no busques otra explicación, esto se llama amor, ay, 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 uno, dos, tres, oye princesa, dame solo unos minutos, para enterarte lo que siento, me diré en la poesía, es por tu causa, y te llevo en mi pensamiento, no sé por qué, de esta forma, yo me siento, creo que me estoy enamorando, y más que nunca, porque escribo mil poemas, pero en ti estoy pensando, si revelar este problema, es dar mi amor, te pido que salves mi alma, eres como una isla bonita, donde busco un refugio, y la calma, seré la solera del zapato, que tú uses, y la luz que a ti te alumbre, si tienes carro, yo seré tu carretera, y en peligro, quien te ayude, no mi amor, no voy a perderte, no me importa, quien se oponga, si no me crees, pregunta al mundo, si es verdad, que yo te quiero, y te dirán, que no te miento, no está loca, es un poeta, enamorado, mira, porque el hombre, que quiere mujer, sin pasado, tiene que criarla, que la crie y ya, dímelo mi hermanito Andris, hermanito Andris Miguel, Julio Vargas, Peluche Tattoo, marido Jorge Betance, la gente de Nanny Barbershop, Carolina Alvelo, Eurimato, el mío, mi papá, dímelo Melisa, vamos a chateando, este es todo un chin, para enamorados, chatica para enamorados, solamente, ¿Remember me? De maras hembras, tú has sido la leída, y te canto una poesía, eres el aire, que respira una galaxia, y un planeta con mi vida, tú eres la estrella, que me brilla por la noche, me iluminas desde lejos, y yo el poeta, que se enfozca en tu belleza, quien te escribe estos versos, no mi amor, no me importa, no me importa, a quien se oponga, si no me crees, pregunta al mundo, si es verdad, que yo te quiero, y te dirán, que no te miento, no está loca, es un poeta enamorado, ay, 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 oye Eta, pal que te enamorado solo Eta, enamorado estoy, ay, ay, siento un gran amor, por ella, lo malo es que ella no sabe, hoy, si ella supiera, cuando yo la veo, tan linda, y Dios, que ella pasa, por mi lado, no me da tiempo, a decirle, no, lo mucho que la amo, le mandé a decir con Pequi, le mandé a decir con Elvis, le mandé a decir con Mínimo, también, que yo la amo, solamente a no, me muerdo los labios, al mirarte tan bonita así, no poder tocar tus manos, si entendiéramos, los mensajes que te mando, aunque fuera en pensamiento, me apretara entre tus brazos, si, hay una mujer, que domina mis sentidos, con solo tocar mi piel, y como a mi también, otro hombre, esto le puede suceder, y solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, yo pido los flechera, y solo por un beso, y solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera la conozco bien, un beso significa, amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión, y solo por un beso, y solo por un beso, de su boca, ya voy al cielo, y hablo con Dios, alcanzo las estrellas, de emoción, su boca es tan sensual, me cautiva, y me excita, no te canso, de besar, su lengua, es mi debilidad, ella sabe los truquitos, díganme si hay alguien más, y solo por un beso, se puede enamorar, sin necesidad de hablarse, solo los labios rozarse, cupido los flechera, y solo por un beso, con ella soy feliz, tan solo con un besito, me llevo al infinito, y ni siquiera me conozco bien, un beso significa, amistad, sexo y amor, en cualquier parte del mundo, no importa la religión, por un beso, de su boca voy al cielo, y hablo con Dios, alcanzo las estrellas, de emoción, uy, viene el cambio, que lindo es el amor, escucha las palabras, de Romeo, ay, 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 llegan los merengues, merenguito romántico, mambito sabroso, recuérdate que en este mix, solo estamos en amor, de todo un chin para enamorados, mezclando en vivo, ¿quién? ¡A Donnie! D.C. que tu mundo y mi mundo, entre estrellas de cartón, perdí la ilusión, que llegara un ángel, me levante y que me pida, que lo ame, y de pronto un día de suerte, se me hizo conocerte, y te cruzaste mi camino, ahora creo en el de ti, tenerte, por siempre, conmigo, pero más suerte es quererte tanto, que tú piensas lo mismo. El que quiera perder su tiempo, que me enamore, que estamos en amor, pero feo, feo, feo. Manito Jeffrey Papi, mi compadre, Lagartico, dame luz. Los muchachos del Colmado de Tejada, yo en Viernan. Ahora. Saludos. Yamilé, Manito JP, la gente de Boca, saludos. La gente de Nueva York, Jesús Paniagua. Oye, pero va a entregar. Tres trenos. Estamos en amor. D.C. Suerte se me hizo conocerte, y te cruzaste mi camino, ahora creo en el destino, tenerte, por siempre, conmigo, pero más suerte es quererte tanto, y que tú sientas lo mismo. Y a veces se rompió, se apagó, pero nunca se rindió, entre estrellas de cartón, hervir la ilusión, que llegara un ángel, me levanta y que me pida que lo amé. Dicen que ese loco amor, no tiene solución, no tiene solución, que tú y yo, que tu mundo, que mi mundo, que tu mundo y mi mundo, no. nuestra estrella de cartón, nuestra estrella de cartón, me mandó, que tú sientas lo mismo. Me gusta mirar tus ojos Y aún me aprendes a mentir Me gusta mirar tu boca Hecha para sonreír Me gusta mirar tu pelo Cuando te derra el viento Me gusta sentir tus manos Y cuando te derra el viento Que vive el amor Y si esto no es amor ¿Cómo se puede llamar? ¿Cómo te puedo decir Lo que no puedo explicar Solo diciendo Que te quiera y no comprendo ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? ¿Cómo he podido vivir sin ti? Hasta este momento Todo, 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 todo me gusta de ti Todo, 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 todo me gusta de ti ¿Qué chico? ¡Qué guanoso blanco, Tony! Por como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se busque Por más que se esconda Tú duermes conmigo Todas estas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Por eso de angustias Te lleno de besos Y caricias, buccias Pero estás dormida No sientes caricias Te abrazo a mi perdió Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Y solo está mi almohada Entonces, el problema es que yo tengo cuatro ecobamas Yo duermo con dos Y las otras dos se quedan solas vacías ¿Verdad? Pero sigo con los cuatro que sigue Paso, pinto Aboní Vaya, vaya, soña A veces te miro Callado y ausente Sufriendo en silencio Como tanta gente Quisiera gritarte Que tú vuelvas conmigo Que si aún estoy vivo Solo es para amarte Que no todo pasa Y a los sufrimientos Como a las palabras Se las lleva el viento Por eso regreso Por eso de angustias De lleno de besos Y caricias, buccias Pero estás dormida No, no sientes caricias Te abrazo a mi perdió Me duermo contigo Más luego despierto Tú no estás conmigo Y solo está mi almohada Llevego a mi perdió Llevo los hitos Que levanten la mano Todos los hombres Que están enamorados Los hombres enamorados Los que están enamorados El que está enamorado Salud Dijeron hombre Ahí viene el cambio Ahora, si te enamoraste de un tóxico o una tóxica Y tanquillao, dedícale esta Yo también te extraño, también me desvelo Viendo nuestras fotos y videos Yo también te pienso cada vez un poco más Y tu boca, imagino que comienzo a besar De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? Aquellos tiernos o los que llevan veneno Los inocentes o los que no tenían freno De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Y los labios tú te muerde De los besos que te di amor ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A cuál de todos echas más de menos? ¿A aquellos tiernos o los que llevan veneno? ¿A los inocentes o los que no tenían freno? De los besos que te di amor De los besos que te di amor ¿A poco no hay alguno que recuerdes? Si tú solita fuiste quien me dio luz verde Ahora resulta que hasta la memoria pierdes Estoy seguro que las noches me recuerdes Estoy seguro que las noches me recuerdas Tú no fue genuino Mi amor fue real Pero al final Siempre lo arruinó Puedo detenerte Pero si te vas Llévame contigo No menos que quisieras Que se divida nuestro camino No lo consigo De cualquier manera Sin quererlo Siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor te pido ahorita que le tengas piedad Cosuna piedad Que mi amor por ti nunca se me va No sé que es lo que pasa que ni se va la soledad Algún día sé que volverá Pero el que ama una vez más nunca vuelve a amar Quiero estar a tu lado Aquí no es desesperado Cuando salgo pa la calle todo lo he recordado Mira que es el momento que te estuve a mi lado Si nacieras otra vez quisiera haberte encontrado Un loco Vacío de cualquier manera Será en lo siempre un pensamiento tuyo llega Te amo y no quiero vivir en la soledad Mi amor oído a gritos que le tengo a quedar Sigo con los tortolitos Los enamorados Ay, ay, ay D.J. Albori Albori Sin dudas Sin dudas Sin dudas Porque yo, mirándote a la cara me doy cuenta que me muero cuando canté Como yo, te soñé cada noche que me desvelaba Mami, siento calor, pero no Tire mis sueños en el suelo y nunca casi muero Te encontré, te encontré, te encontré Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, si me has picado Haremos sexo con ropa, esto seré entre tú y yo Te besaré, hasta sentirme tuyo Te inventaré, un mundo para los dos Te abrazaré, y sentirás picado Haremos sexo con ropa, esto seré entre tú y yo Bailemos tú y yo Zumbada, zumbada, zumbada Zumbada, 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 zumbada Uno, dos, tres Pregúntale a la luna Cuánto yo te quiero Pregúntale a la botella que es mi compañera Que sin ti no duermo Pregúntale a la luna Cuánto te deseo Que mi corazón se me ha vuelto loco Ya que no te veo Es que tú me tienes bien a fecha Tus reflejos se aparecen por todos los lados Tus recuerdos me dominan, estoy asfixiado Siento muerto a mí, me tienes desconectada Mami, por ti yo hiciera lo que tú quisieras Hiciera tantas cosas locas que el mundo quisiera Quisiera que este amor fuera como novela Mientras los días pasan cada vez tú estás más buena Es que yo solo soy tuyo, mamá Tú eres la única que a mí me puede enamorar Es que ya no aguanto la vida La soledad, soledad Es que la cola a mí me va a matar Cuéntale Cuéntale Te la posicione aquí en mi cama Dile 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 Que soy el hombre a quien tú amas Cuéntale Cuéntale Te la posicione aquí en mi cama Dile 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 Que soy el hombre a quien tú amas Es que tú me tienes bien a fecha Tus reflejos se aparecen por todos los lados Tus recuerdos me dominan, estoy asfixiado Siento muerto, a mí me tienes desconectada Ya que tú me tienes bien a fecha Tus reflejos se aparecen por todos los lados Tus recuerdos me dominan, estoy asfixiado Siento muerto, a mí me tienes desconectada Pregúntale a la luna, cuánto yo te quiero Pregúntale a la botella que es mi compañera, que sin ti no duermo Pregúntale a la luna, cuánto te deseo Que mi corazón se me ha vuelto loco, ya que no te veo Es que tú me tienes bien a fecha Tus reflejos se aparecen por todos los lados Tus recuerdos me dominan, estoy asfixiado Siento muerto, a mí me tienes desconectada Es que tú me tienes bien a fecha Tus reflejos se aparecen por todos los lados Tus recuerdos me dominan, estoy asfixiado Siento muerto, a mí me tienes desconectada Desconectado, baby Hay aficiado, baby Capua Aficiado Desconectado Chanti Zélefa Fuerte de la gana Who else? Y G.O. en julio Wally Around the world Dos, tres Zélefa Jeremy Mami, quiero que esta noche tú salgas conmigo Quiero caminar en el malecón junto contigo Quiero decirte que te quiero, pero al oído Quiero ser tu abanico cuando el calor te encendió Quiero ser tu abrigo por si acaso tú sientes frío Quiero ser galán que te lleva al cine los domingos Quiero que en tu vientre haya otro niño mío Quiero ser un viejito pero que tú te al lado mío Quiero ser trago que te emborracha de cariño Quiero que otra vez nos perdamos pa'l río Quiero ya en la playa me tiren fotos contigo La suban al internet y ahí se arme el lío Quiero hacer interno un viaje de turismo de pueblo en pueblo Quiero reír de lo que vivimos Quiero hacer del amor antes de ir a dormirnos Sudar un paquetón, los dos cae el rendío Quiero que juguemos Nintendo pa' no te aburrío Quiero que si es tan lejos tú te vengas conmigo Ay 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 Gloria rompí en todo mis grupos de Rodrigo Que tú estés en todo mis datos contigo tú eres mía Con claras del mundo que te deja en marcha A ver miises tú eres mía Tú eres mía, mía tú serás Volada del mundo, amor Te dejare marcha friar Tú eres mía, mía tú serás Te voy llorar a la del mundo, amor Hemos pasado juntos momentos hermosos de nuestras vidas Gracias por estar aquí Eres especial Yo solo quiero que escuches esta canción Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación A mi vida le dio dirección Sentí frío y tú me abrigaste He caído y tú me levantaste Una mujer con determinación El que está enamorado dice Gracias a ti Dios, hoy soy feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Adonis Princesa Una sonrisa Por favor Sacando quise Eres mi reina Mi todo Mi princesa sumisa No se echa la camisa Pa' que le acompañe a la misa Y habla con una risa Mami chula Mi dulce brisa Antes era malo Hoy quiero ser bueno Siente de que a veces Yo me desenfreno Cuando me toca y me habla Me tranquilizo y me freno Que no se hable más Ella es la dueña de mi Gracias a ti Hoy soy feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Y es que gracias a ti Hoy puedo ser feliz Cuando llegaste Aprende a vivir Cierra tus ojos y pienso algo Un homenaje Mi mami tiene coraje Cambio de mí lo salvaje Ella tiene el brebaje Que me pone malasado Y empiezo a temblar Y empiezo a viajar Y no quiero aterrizar Tremenda amante Estar sin ella agonizante Lo que siento en mi corazón Por ella es gigante Está muy choca El corazón de pasión culminante Conmigo y de la cara No me quites el guante Dicen que una persona regular Chequea el teléfono Cada cinco minutos Mami yo no soy brut Ni me creo en astuto Y yo sé que yo soy culpable Porque yo te hacía lo mismo Sigamos al cinismo Todo quedó en el aviso Y ahora somos extraños Después de tanto pelear Y nos hicimos daño Tratamos de arreglarlo Hasta que nos cansamos No lo podemos negar Que aún nos amamos Pero nos adaptamos Yo me acostumbré a estar sin ti Tú te acostumbraste a estar sin mí Pero las ganas de volver Sé que están ahí Como un reloj contando las horas Esperando que llegues a mi alcoba Yo no puedo negar lo que ahora Quiero más Quiero más Quiero más Quiero más Tú preocupada por un falo, yo por tu interior Dime que hicimos, no hay cariño, ya no existe amor La soledad como una sábana no arropó A este dolor no lo cura ni el Tylenol Dime, si el amor en ti no existe No sé, si para ti es un chiste ¿Por qué? Esto se siente triste Yo sé que estás aquí, pero se siente que es unir Ahora te muero tu corazón en gol Como un perfume que perdió el arón Tu sentimiento que ahora se ignora Como un barco en el puerto Que nadie valora Que nadie valora Dime que hacemos con nuestro amor Yo me acostumbré a estar sin ti Me acostumbré a estar sin mí Pero las ganas de volver Sé que están ahí Sé que están ahí Y me quedo contando las horas Esperando que llegues a mi alcoba Yo no puedo negar lo que ahora Quiero más 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 Hoy en día he visto muchas relaciones terminal, por culpa de las redes, por preocuparse más de superar la foto anterior que sube en día a día. En vez de superar cada día ese amor que le costó tanto tiempo en construir. Listo al corazón para el que está enamorado, baladas. Como cuchillo y la mantequilla, entraste a mi vida cuando me moría. Como la luna, por la rendija, así te metiste entre mis pupilas. Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario. Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas tú. Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así. En el destino estaba, que fueras para mí. Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz, pero culpido se había dormido. Y así te quedaba, a que yo fuera tan feliz, sin un niñe, sin un piado de mí. Y así te quedaba, a que yo fuera tan feliz, sin un piado de mí. Y como la lluvia, en pleno desierto, mojaste de fe mi corazón Ahogaste mis miedos, con una dulce voz En el silencio, así nos llegó el amor Amor del bueno Y así te fui queriendo a diario, sin una ley, sin un horario Y así me fuiste despertando, de cada sueño donde estabas Y nadie lo buscaba, y nadie lo planeó así En el destino estaba, que fueras para mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha piado de mí Y nadie le apostaba, a que yo fuera tan feliz Pero tú pido, se ha piado de mí Ay si nos hubieran visto, estábamos allí sentados, frente a frente No podía faltarnos la luna Agoní Y hablábamos de todo un poco Y todo nos causaba risa, como dos contos Y yo que no veía la hora De tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo Y de pronto nos odio el silencio Y nos miramos fijamente Uno al otro Tus manos entre las mías Tal vez nos volveremos a ver Mañana no sé si podré Que estás jugando Me muero si no te vuelvo a ver Y tenerte en mis brazos y poderte decir Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras No hay mejor manera que despedir el de todo un ching romántico con esta música Dios Díselo, que vive el amor Te amo, desde el primer momento en que te vi Y hace tiempo te buscaba y ya te imaginaba así Te amo, aunque no es tan fácil de decir Y defino lo que siento con estas palabras Te amo, aunque no es tan fácil de decir Te amo, muchas gracias Te amo, te amo Te amo, bye bye DJ Adoni Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo